¿Cómo te he echado de menos este invierno? Te he intentado olvidar, pero no puedo Aún conservo algunas cosas que dejaste Y al mirarla siento que me falta el aire ¿Con quién voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargas? Si esas llanas cada noche a la hora de lacer No lo sé ¿Con quién tomaré el café cada día de lluvia? Si termino en la locura será culpa tuya ¿Cómo rayos puedo hacer para ya no extrañarte? No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo, no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia, no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar, fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre de mi lado ¿Con quién voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargas? Si esas charlas cada noche a la hora de la cena No lo sé ¿Con quién tomaré el café cada día de lluvia? Si termino en la locura será culpa tuya ¿Cómo rayos puedo hacer para ya no extrañarte? No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo, no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia, no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar, fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre de mi lado No te cuide cuando 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 te cuide cuando